El tenor mexicano Arturo Chacón se encuentra en Múnich para interpretar la traviata en el teatro Baguierischer Stadzoper. El sonorense dijo que los cantantes mexicanos están empezando a marcar una huella en los escenarios de la ópera internacional y que en los papeles principales aún son pocos pero bien reconocidos. Los deseos de Chacón no se quedan sólo en la interpretación de ópera sino que busca rescatar en sus proyectos de conciertos en México y en Latinoamérica la música mexicana. Arturo Chacón le canta a México. Es uno de sus proyectos que incluye composiciones de Agustín Lara, Consuelito Velázquez, José Alfredo Jiménez y hasta de Juan Gabriel. El reconocido tenor no sólo ha cantado óperas bajo la batuta de grandes directores de sinfónicas y filarmónicas actuales sino también para destacados directores de cine como Woody Allen y Sofía Coppola. Su agenda de trabajo antes de que concluya el 2017 lo llevará después de Múnich a San Francisco para cantar con la ópera de esa ciudad, la Bohème de Puccini, otra de las grandes a nivel internacional. En julio volverá a Europa, a Verona, donde interpretará Rigoletto de Verdi en la arena de esa ciudad italiana. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.